¡Qué bien Quintero! ¡Hace todo bien! ¡Todo bien Quintero! 5, 4, 3, 2, 1... Amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. ¡Comienza la fiesta del fútbol! ¡Hola changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Aquí estamos listos para vivir otro partido por Copa Libertadores. ¡Vamos la banda! Se quita la clasificación, casi clasificamos y logramos un buen triunfo. ¡Vamos, Riva! Pero antes, te voy a decir a vos, si ya sabés de qué te voy a hablar, porque tenemos... ¿De qué? Y sí, porque tenemos la mejor aplicación. La mejor aplicación en donde podés saber todo lo que pasa en el deporte a nivel mundial. Podés tener la información de tu equipo, de tu selección, y tenemos algo preparado espectacular para vos para el Mundial de Rusia 2018. Pronto va a haber unos videos locos de buen fútbol también, así que descárgatela. En la descripción te voy a dejar el link para que con un solo clic lo tengas en tu celular. ¡No te vas a arrepentir! ¡Gual fútbol! ¡La mejor app del deporte, viejo! ¡Vamos, Riva, querido! ¡Vamos! ¡Vamos por la clasificación, viejo! ¡Vamos, Riva, viejo! Veremos cómo sepan. Sí, los tres ahí. El libre Maidana y Martínez Cuarta por la... ¡Vamos, papá, vamos! Si quieren saber cómo es el pronóstico de Mati, tienen que entrar al canal de Matías de Independiente, Santa Fe y Riva, ¿sí? Se los voy a dejar por acá. Allí la pelota la quería, Pinola. ¿Para qué lo ve? Flotan por detrás de Martínez y Quintero. Uno sobre la derecha, Quintero sobre la izquierda, Martínez. Morilo. Acompaña a Perlaza. ¡Qué bien la hizo Morilo! ¡Atención, Morilo! ¡Ah, va, va, va! ¡Amarlo de un lado! ¡Amarlo de un lado! ¡Marlo de un lado! Porque Pinca va para un pase sobre la izquierda. Se muestra por este lado, sí, señor, va Martínez, va. Martínez Prato, ¡atención! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Prato! ¡Ay, Prato! ¡Sacqueber con esa... Arboleda. Con Prato no podemos hacer ningún gol. Aquí está Quintero. Dale Quinterito, querido. Dale Quinterito, querido. ¡Pegate! ¡Ah, qué buena pelota! ¡Pero! ¡Gol! 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 ¡Vamos, la puta madre! ¡Qué genio! ¡Gol! ¡Qué bien juega tú, güey! ¡Gol! ¡Excelente! ¡Corre! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Vamos, Quintero viejo peludo! ¡Verdad pelotas que le pones! ...hacer otra cosa y hacer otra. Fíjese cómo se quedan... ¡Taca! ¡Bien! ¡Habilitado! ¡Pronto! ¡Puta! ¡Gol! 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 ¡Habilitado! ¡Ahí está! ...tenga que salir a jugar de local... Por supuesto que si... Ahí está, Quintero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Japanilla! ¡No! ¡Esto! ¡Bobby! ¡Esto es ropa! Con este resultado por supuesto, gana Flamengo ...en el rey de mayo... Se hace gol de ahí en vuestro culo Se hace gol de ahí en vuestro culo ¡Nada! ¡Nada! ¡Atención! ¡Al colombiano Quintero! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero pese en el gol! ¡Pero pese en el gol! ¡Ah! ¡No! ¡No, porque yo lo trabajo! ¡Sino complicaciones! ¡Ah! Bueno! ¡Il otro gol más! ¡Me mete la cachetada en la cara! Le quiera la mano en la cara Tobar Acá se viene Montiel Quintero, el centro que vino, Prato, adelante Péjate, péjate, péjate Péjate, péjate Péjate, péjate Quintero Quintero, Prato Quintero Ay, que bien, que bien ¡Montiel! Que bien Quintero, hace todo bien Todo bien Quintero Todo Bien Bien, hace Ahí está, ahora lo bajaron Amarilla, ahora sí De ventaja, hay de ventaja Corner, pero ahora volvió a amonestar ¡Amonestar! Debiera amonestar a este hombre Por la pasada, sí Por la sensación que tiene de estar jugando mal Y los meten en un cambio, ¡están cagados! Dejate de ese arma Hay tiro libre favorable ¡Armani! 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 ¡Señoras y señores! ¡Armani! 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 ¡Sacando una pelota tremenda! ¡Vamos al segundo tiempo! ¡Dale! ¡Vamos River Carido! ¡Vamos! ¡Vamos River Carido! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Dale! ¡Vamos River Carido! ¡Ah! ¡Ay culio! ¡Creen que era gol! ¡Boludo! ¡Saque de arco! El tipo que los agarró saliendo Y descuidó ¡Mamá! Tres cabezazos ¡Vente arbolida! ¡Perlaza! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Perlaza se la bajó! ¡Vámonos! ¡Papajoy! ¡Señoras y señores! ¡Morelo y Maidana! ¡Morelo! ¡Que bien la hizo Morelo! ¡Oh! ¡En la línea! ¡En la línea! ¡La pelota la rebota! ¡En la línea! ¡La sacó Martínez Cuarta! ¡Tuvo el empate Santa Fe! ¡Muy bueno! ¡Esta sí! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Como no sé! ¡Como hay que despertarse! La pelota para Morilo Pinola Morilo Atención Pica Parlaza ¡Santela! Llegó tarde tal vez Armani Se confiere la chique Colombiano va al centro Va de Pajoy ¡Y! Se lo pierde Morilo ¡Me peco! ¡Habilitado! ¡Habilitado! Porque va Fernández Atención Aquí está Ignacio Fernández Juntito se la pesicó Se la hizo bien En este sitio La hizo bien Señoras y señores ¡GANÓ Y CLASIFICÓ ¡GANÓ Y REA! ¡BANDA QUERIDA! ¡BANDA QUERIDA! ¡BANDA QUERIDA! ¡BANDA QUERIDA! ¡BANDA QUERIDA! Jugando a otra cosa aquí ya A otra cosa Planteándole un partido ¡VÁMOLO MÁ! ¡VÁMOLO MÁ! ¡VÁMOLO MÁ! ¡GANÓ EL CLASIFICÓ! ¡BANDA QUERIDA! ¡BANDA QUERIDA! ¡BANDA QUERIDA! ¡River! ¡Estamos! ¡Sí, señor! ¡BANDA QUERIDA! 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 Libertadores de América Octavos de final que se van a jugar después del Mundial Todavía nos queda un partido Con el Flamengo Para jugar, para cerrar, para ver si terminamos Primero en el grupo Así que bien por la banda Querida, tengo unos saluditos por allí Antes de venirme, el saludo para Petrosi Marcelo El saludo para él, para Alejo y Lucas Para Alejandro Viegas De Chubut Qué lindo debe ser Chubut Para la gente del Twitter de River Tricamp35 El saludo grande para ellos Para Ariel Nievas, para Nicolás Rizo Y para Sirvico Marcos Un tatuador de Buenos Aires Que me dijo que me iba a hacer un tatuaje gratis Así que, estás comprometido Cuando vaya para Buenos Aires Me dibujas Bueno, nosotros Hemos estado aquí acompañándote con Mati Como siempre, en el canal de Franco Boneto Ya somos más de 100.000, somos una banda No, ya somos como casi 2.000 ¿Qué? 200.000 Ah, no, falta muchísimo para los 200.000 Me equivoqué, dijo, es 2.000 Bueno gente, gracias por todos Y nos vamos Gracias por estar ahí, darle like, compartir, suscribirse Y todas esas cosas Bueno, lo dejo con esto 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pero que viva el fútbol francucho! Y no te olvides De suscribirte aquí Dándole click aquí ¿Sí? Y de mirar Mis otros videitos Anteriores Dale, nos vemos Adiós ¡Personís! 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 ¡Personís!